Muy buenas tardes a todas y todos, con su permiso, con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros, de mis compañeras, diputados y diputadas de esta decimoséptima legislatura que está realizando acciones de fondo para que la sociedad esté mejor atendida y representada también en sus órganos de elección. En el caso de nuestra propuesta, pretende que se establezca un dato paramétrico válido para la defensa de aquellos que se sientan discriminados en cuanto a lo que hoy se denomina una cuota, un espacio para acceder a un cargo de elección popular. Sabemos que en este momento la ley ya contempla en cada municipio una cuota tanto joven como indígena, en el caso de las mujeres ha habido un gran avance en ese sentido, lo cual celebramos. Las coaliciones a niveles locales contemplan hasta tres espacios, por ejemplo, para jóvenes en determinadas circunstancias. Sin embargo, en el momento en que un sector joven o indígena sufre una discriminación o siente que está siendo excluido, se le pide que compruebe ese acto. No existen herramientas comprobatorias o probatorias de que está sufriendo una discriminación, pero se pueden generar a través de las estadísticas que emite la autoridad respectiva, en este caso el Inegi. Nosotros nos basamos para hacer esta propuesta en una tesis de la Suprema Corte del 2018, llamada Derechos Fundamentales a la Igualdad y a la No Discriminación, metodología para el estudio de casos que involucren la posible existencia de un tratamiento normativo diferenciado. La propia ley puede establecer un dato, un término que a su vez per se esté discriminando en los hechos algún sector minoritario o desfavorecido. En ese sentido, la tesis indica que tenemos la necesidad de las autoridades públicas de adoptar ajustes razonables para lograr una legalidad sustantiva y no meramente formal entre las personas. Que la adopción de medidas especiales o afirmativas es necesaria y estas serán llamadas acciones afirmativas. Y por último, que el análisis de actos y preceptos normativos que directa o indirectamente por resultado o de forma tácita sean discriminatorios, deben de ser reparados. En ese orden de ideas, nosotros estamos proponiendo que en las reformas que se van a llevar a cabo con el voto y con el apoyo de todas y todos ustedes para ser cada vez más justos y prevenir cualquier acto de discriminación a cualquier grupo, proponemos que en el artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobreano de Quintana Roo, se reforme que en la postulación de candidatos a diputados locales y en la integración de las plantillas de los ayuntamientos, se deberán postular fórmulas de candidatos jóvenes y de candidatos o candidatas que se autodescriban indígenas y para tal efecto el Instituto Electoral de Quintana Roo deberá emitir los lineamientos para determinar el número y distribución de dichas fórmulas, tomando en consideración los datos estadísticos de población joven e indígena respectivamente. Esto es, quien se sienta discriminado e impugne o reclame tal discriminación, tendrá una herramienta para aprobar estadísticamente tal discriminación. Eso también permitirá que en este sistema republicano y representativo en el que habitamos, exista una representatividad real y no un acto discriminatorio a partir de las leyes ya establecidas. Estamos seguros que con el favor de su voto y la aceptación de este tipo de medidas que tienden a ya no más, ya no más tener esta herencia del régimen pasado de discriminación y autoritarismo hacia los grupos minoritarios, puedan subsanarse poco a poco y cada vez mejor nuestras leyes. Es cuanto, muchas gracias.